Muy bien, vamos a dar la palabra a David Eduardo Rópez González, que tiene el trabajo siguiente, titulado de Terminantes, de Revenimiento Técnico, Táctico en Lucha Libre, Estilo Libre y Femenil del Campeonato del Mundo. Y este es para avanzar el tercero y este es para retroceder. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra y tiempo a la vez, sin duda, para hacer su conversación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. La Lucha Estilo Libre es un deporte olímpico que fue incluido desde la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en 1896, pero la Lucha Estilo Femenil se considera por la Federación Internacional que es un estilo y no una rama, recién fue incluida en el programa olímpico en el año 2004. Por esta razón hay muy, pero muy pocos trabajos que comparen las características y que valoren las diferencias en casi cualquier aspecto que toquen las ciencias aplicadas al deporte en cuanto a ambas ramas. Les repito, se consideran estilos más que ramas por la Federación Internacional. Sabemos que la táctica es un aspecto determinante del resultado deportivo en todos los deportes de oposición. Cuando yo me opongo a mi adversario, la única forma de poder imponer mi técnica es a través de las habilidades tácticas. En este sentido, el autor alemán Harold Thunemann define los conceptos individuales de combate como el conjunto de decisiones estratégicas para la aplicación de combinaciones técnico-tácticas contra oponentes determinados. Thunemann considera que estos conceptos individuales de combate son una tarea del entrenador y para poder cumplir esta tarea, esta toma de decisiones tiene que basarse en el reglamento y los cambios que se lleguen a dar. Nosotros tuvimos un cambio muy importante a las reglas en el año 2005 que prácticamente cambió todo el esquema de la lucha a nivel mundial y por otro lado el entrenador debe de considerar las diferencias fisiológicas y psíquicas de ambos géneros. En cuanto al primer aspecto, el reglamento y sus cambios, los estudios que existen son precisamente del doctor Thunemann en el que año con año compara el rendimiento de los luchadores con un solo indicador maestro que es el rendimiento en puntos promedio por minuto marcado por cada luchador. Podemos ver aquí en las flechas en rojo que él marca cada cambio de reglamento y las consecuencias que tiene con este único indicador. Son los antecedentes que hay en ese sentido. Respecto a las diferencias fisiológicas y psíquicas de cada género, el problema que nosotros tenemos es de que no existen trabajos en el que se comparen estas características. Hay trabajos en los que se describe las características del estilo libre, que es el que nos compete en esta ocasión, y el estilo grecorromano, en el que solo se ataca de la cintura hacia arriba. Pero no hay estudios en los que se compare población de hombres y mujeres. Entonces, lo más cercano, no de carácter fisiológico, sino de nuevo con este indicador, son los trabajos del propio doctor Harold Thunemann. En la línea en color rojo podemos ver los puntos por minuto a partir del año 2001, campeonato del mundo de la rama femenil, del estilo femenil, y en color negro el estilo libre varonil. Estos son los únicos estudios que hay donde se puede hacer alguna comparación de puntos nada más. ¿Cómo se obtienen estos puntos? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué técnicas? Este investigador no ha tocado ese tema y no hay trabajos que lo relaten hasta la fecha. En esta gráfica podemos observar la correlación entre dos variables, la frecuencia de éxitos, que es la cantidad de acciones técnicas que un luchador logra marcar en un torneo, y el ranking como escala de rendimiento. Diez significa los diez puntos máximos que puede obtener un luchador, en este caso una luchadora, que quede en primer lugar. Las medallas de oro dan diez puntos, medallas de plata ocho puntos, perdón, nueve puntos, medallas de bronce ocho puntos, y así consecutivamente hasta llegar a las luchadoras que quedan en décimo lugar, que dan un solo punto. Podemos ver que la correlación entre ambas variables es muy significativa. Entonces, es muy interesante y muy importante para el entrenador poder conocer los aspectos técnico-tácticos con los que se puede marcar una gran cantidad de acciones efectivas. Esto en la literatura no está reseñado, no hay estudios que nos digan los luchadores más inquietos del mundo tienen estas características. Si acaso nos dicen qué acciones técnicas, pero no las características. Y en la literatura moderna se han encontrado a partir de hace tres o cuatro años ya diferentes variables y estudios que nos pueden servir para cumplir el objetivo planteado en esta investigación. Determinar los factores técnico-tácticos del rendimiento de luchadores de clase mundial en estilo libre y femenil por la frecuencia y características de sus combinaciones técnico-tácticas efectivas durante la competencia internacional más importante del año 2010, que se trató del campeonato del mundo senior, adulto. Es un evento muy importante porque además de ser el mayor escaparate del año, era justo a la mitad del ciclo olímpico. La mayoría de los equipos están renovando a sus selecciones, probando gente más joven que sus seleccionados habituales. Por eso es un evento que nos puede dar datos muy importantes en este sentido. Hay que aclarar aquí el concepto de combinación técnico-táctica. Es realmente novedoso. El entrenador normalmente habla de técnica, como los recursos del luchador, pero el investigador francés Michel Laffont, en el año 2008, conceptualizó la combinación técnico-táctica como la secuencia de tres fases cuya efectividad combinada es premiada con puntos técnicos. Aquí podemos ver un ejemplo de estas tres fases y corresponden a la fase de preparación, que es la fase más táctica de la acción, la fase propiamente técnica, que la mayoría de entrenadores es lo que conoce, y la fase final. La forma en la que yo logro hacer que era mi rival me da diferente cantidad de puntos técnicos, desde uno hasta cinco puntos técnicos. Les comentaba que hay ya actualmente en la literatura algunas investigaciones en las que se han definido variables o características de estas fases y fueron utilizadas en esta investigación. El propio Laffont conceptualiza los grupos técnicos en la lucha en el piso, que es una de las dos posiciones de combate, y los movimientos fundamentales. Los movimientos fundamentales son los que corresponden a la fase técnica. ¿Con qué movimiento corporal? Luego se crea a mi adversario. Hay un grupo de variables que son creadas ya por nosotros en México, inclusive la variable medio táctico está expuesta aquí en uno de los carteles que presentamos a partir del lunes en la exposición. Y, finalmente, la efectividad de la técnica está dada por el reglamento internacional en cuanto al valor en puntos técnicos, dependiendo la forma en la que hicimos caer al adversario. El diseño de la investigación fue descriptivo, transversal por la comparación entre ambas ramas, entre ambos estilos, no experimental, básicamente se trató de observar. En este caso fueron 444 combates videograbados. Los combates están disponibles en la página de la Federación Internacional y se pueden descargar de manera gratuita y libre. Y fueron evaluadas las acciones correspondientes a 70 luchadores y 70 luchadoras, dándonos un total de 140. El criterio de inclusión es los luchadores y luchadoras que aportan puntos a sus equipos, es decir, del primero al décimo lugar. Por eso fue esta muestra conformada de tal forma. El total de combinaciones técnico-tácticas fue 1,928 acciones en total, es decir, fue una muestra muy importante, muy grande. El 66.5% de las combinaciones técnico-tácticas observadas corresponde a la lucha en posición de pie, el restante 33.5% a la lucha en el piso. Los programas utilizados fueron el Longo Match versión 0.16.9, que se utiliza para analizar y clasificar las secuencias en video, y el SPSS versión 17 para elaborar una base de datos, en la cual se realizaron las siguientes pruebas y cálculos estadísticos. Primero, la base de datos fue conformada con todos los datos elaborados, o mejor, perdón, marcados por cada luchador en diferentes variables. Se calcularon indicadores de maestría táctica, efectividad y diversidad, los preconizados por Utkin. Se realizó el cálculo del indicador productividad, conceptualizado para esta investigación de manera particular, como la suma de puntos técnicos marcados por un luchador durante un torneo. Si yo realizo cinco acciones técnicas en un torneo, no necesariamente marqué cinco puntos. Pudieron ser más, dependiendo la forma en la que hice caer a mi rival. Y con estos datos se realiza un análisis factorial por componentes rotados. Los resultados nos arrojan, en el caso de la lucha femenil, nueve factores que explican en conjunto el 74.95% de la varianza total. Acabo de señalar que cada uno de los factores incluye variables tanto técnicas como tácticas. Es algo muy diferente a lo que el investigador alemán, que es la base de estos estudios a nivel mundial, ha encontrado en el caso de la lucha estilo libre. Fueron ocho factores. Es una estructura muy similar. Por el tiempo que tenemos disponible, no podemos detenernos en cada uno de los factores. Pero vamos a hablar de los tres factores más importantes. En primer lugar, los componentes de mayor peso factorial para ambos estilos incluyeron al menos una variable táctica. Ya tenemos entonces información muy importante en este sentido que puede complementar el trabajo y la planeación técnico-táctica que hacen los entrenadores. El primer factor de cada posición de lucha fue el mismo en ambos estilos. Esto es muy interesante definirlo, porque muchas veces el entrenador prefiere que las mujeres luchen con los hombres para poder aumentar aparentemente su rendimiento. En este caso encontramos que para ambos estilos en la lucha de pie, el primer factor es atacar a las piernas con riesgo medio, poco contacto inicial, alta variedad de productividad. Esto significa que me tengo que mover rápido, debo de evitar el contacto y no desgastarme. Tengo que ser más rápido que fuerte. Y en la lucha en el piso, giros de alto riesgo táctico. El propio atacante se gira para poder provocar la obtención de puntos técnicos. Sin embargo, el tercer factor sí fue totalmente diferente entre ambos estilos. En el caso de la lucha estilo libre, de la femenil, son los ataques de contacto completo de bajo riesgo y poca productividad. ¿A qué me refiero con que es totalmente opuesto en la varonil? Porque en la varonil es el riesgo más alto y alta productividad. Riesgo alto significa que me lanzo de espalda y hago caer a mi rival en esa misma posición. Las mujeres casi no se arriesgan. Las de alto nivel que están ganando actualmente los eventos prácticamente no se están arriesgando. Ahora, algo que nos parece muy importante como entrenadores en México, las observaciones informales de desempeño que los luchadores mexicanos de ambos estilos dejan ver que sus recursos técnico-tácticos se basan principalmente en ataques de pie de alto riesgo desde contacto completo con baja productividad. A diferencia de lo que se hace a nivel mundial y esto lo hacen tanto hombres como mujeres. De manera informal como entrenadores hemos detectado esto. Los luchadores mexicanos en competencias tanto nacionales como internacionales logran escasa efectividad en la lucha en el piso. Este también es un dato muy valioso porque casi no se trabaja en México este dato. Los factores obtenidos proporcionan las explicaciones más detalladas y actuales de las características de los recursos técnico-tácticos utilizados por los mejores luchadores en el campeonato mundial senior 2010. Estos resultados nos sugieren a modo de conclusión la necesidad de una preparación técnico-táctica diferenciada con consecuencias en estructura y contenidos del resto de tipos de preparación del luchador a lo largo de la macroestructura. Finalmente, para concluir, las referencias que usamos realmente hay muy pocos trabajos en esta materia y afortunadamente son muy actuales. Es un área de oportunidad que la misma Federación Internacional ha estado marcando para el desarrollo de la lucha sobre todo en los países que están rezagados en cuanto a los resultados en este deporte. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, esto es a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.